¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y ahora qué va a hacer? En mi casa. ¿Cuándo? En cuanto me la acabe. Perdido en el engaño. Perdido en el engaño. Perdido en el engaño. Cielos, qué noche. ¿Dónde estás? ¿Qué quieres decir? Llevo una hora esperando aquí. Desde luego, a veces no te entiendo. Perdone. ¿Le importa que me siente? Estaba a punto de irme. ¿Hay algo aquí que pueda valer por una copa? Tan mal le va. Me iba bien, ¿sabe? Nada excepcional, pero bien. No podía dejarte. Pero cuando mi coche ha llegado a este hotel, me he quedado realmente jodido. ¿Le gustan los juegos? Pues sí, pero... Me gustaría brindar por mi situación financiera. En una botella de champaña hay siete copas. Usted compra una botella y si logra averiguar cómo me he quedado descapitalizado esta noche, con solo siete preguntas, puede quedarse cualquiera de las cosas que vea aquí. Es obvio que me quedaré con el coche. Con lo que quiera. Estoy hablando en serio. Cada vez que conteste no, me tomaré una copa de champaña. ¿Y eso es todo? Es todo. Yo beberé hasta que usted lo consiga y si lo hace antes de la séptima. Es suyo el coche y lo que quede de la botella. Piénselo, tiene algo mejor que hacer. Muy bien, dispare. Pero solo contestaré afirmando o negando. Ha sido su mujer. Es muy posesiva. Usted llegó...